¡Hey, DJ! ¡Uh! ¡Hey, chico! ¡Levanta el sol! Sin palabras Mucho de tiempo atrás ¡One, two, three! ¡Te quiero ver! ¡Oh, my God! ¡Es mi gran! ¡El! 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 ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Floris! ¡Oscar! ¡Floris! ¡Oscar! ¡Oscar! Un nombre que hace temblar a la competencia Mucho de tiempo ha transcurrido El día que tú decido Ya te, ya te, ya te, ya te, ya te quiero ver Mi mundo todo, todo, todo ha cambiado No debes estar tan lejos Hoy te digo Pronto, 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 ve, que necesito No creo que nuestro sueño se ha terminado No creo que nuestros vidas se han separado No hagamos de nuestro mundo de despedados No hagamos que nos conjuntan los días pasados No puede ser así No puede ser eso así Tenemos tiempo de cambiar No tenemos nunca manos para así, para siempre Regresamos 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 Te, ya te, ya te, ya te, ya te, ya te, ya te saluda Ese es el ritmo que nos veo Mucho el tiempo ha transcurrido Del día que tú te has ido Ya te quiero ver Mi mundo, todo, todo ha cambiado Tú no debes estar muy lejos Hoy te digo ven Pronto ven Te necesito No creo que nuestros sueños se han terminado No creo que nuestras vidas se han trepenado No hagamos de nuestro mundo desesperado No hagamos de nuestro mundo lo que ha pasado No puede ser esto así Tenemos tiempo de cambiar No tenemos tiempo de ganar No hay nada que para mí también No puede ser esto así Tenemos tiempo de cambiar No vamos por así para siempre Música Música Gracias por ver el video.